Presenta Aguabá Chapas Beckham, en Aguabá Ahora puedes comprar hasta en 10 cuotas Hasta en 10 cuotas, por mercado pago Al precio de contado Con tarjetas OCA, Visa, Mastercard y Creditel Aguabá, en Calle Pioneros, Costa Azul Una nueva mañana en Solari Radio Columna de Actualidad, Celso Cuadro En este lunes clásico le vamos a dar la bienvenida a Celso Cuadro Que está del otro lado de la línea telefónica Para recibirnos desde el vecino del departamento de Maldonado Con los principales temas de la jornada ¿Está por ahí? ¿Se me cayó? ¿Qué pasa? ¿Está ahí? ¿Vivo? Buen día, buen día, buen día, buen día, saludos para todos Todavía pedí que me bajes un poquito de retorno No sé si está muy saturado de la consola A ver ahí, a ver ahí, a ver si está mejor Arrancó explosivo Al mango, al mango arrancó Dijo un amigo Al mango A ver ahí La cosa de loco, el retorno que me llega acá A ver, ahora está Me va a romper hasta el... Me va a romper el tímpano Me va a romper el teléfono nuevo Todo Ay Dios mío Acuérdese, acuérdese de dónde viene Acuérdese, cuando no podía... ¿Por dónde anduvo? Acuérdese, ¿por dónde anduvo? Buen día, buen día ¿Por qué caminos transitó? Bueno, es así, siempre hay que tener memoria Memoria, que no le falle la memoria No, pero en escuelas no Basta de escuela Basta de escuela Bueno Todo profesional Bueno Todo profesional Volviendo a lo nuestro ¿No se ríe? Sí No, se ríe para no llorar, ¿no? Es así Yo sé que sí Bueno ¿Y comparamos los profesionales de antes con los de ahora? Ay Dios mío No, no, no Comparaciones no Por favor No son buenas las comparaciones Yo que siempre Después arranca la polémica Ahí entra a mandar mensajes Acá y de allá Qué decadencia Qué decadencia Dios mío Dios mío Me mandan por acá, por interno Me preguntan acerca de varios temas Pero uno tiene que ver con lo que sucedió el fin de semana Que hubo campeonato nacional de motocross De enduro Acá en La Paloma Y algunos comentarios que me hicieron llegar Con respecto Sobre todo con respecto a algunas opiniones De algunos vecinos Que no vieron de buena forma Lo que sucedió el fin de semana por acá, ¿no? Por lo menos no se mostraron muy conformes No ¿Qué pasa? No, no, no Bueno Si no hay es porque no hay Si hay es porque no tenemos que buscar Claro Por acá me dicen Lindo Deporte Lástima que sea en medio de un parque Que viene regenerándose Ojalá hagan una pista solo para motos Con bastante cemento en otro lugar Donde la flora, la fauna, la funga El aire Las personas podamos convivir Me dicen por acá Después este Otro mensaje que me dice Lamentable Cómo tienen ese bosque destrozado Máquinas bajando el médano Todo destrozado Yo me pregunto Y los que hablan De todo ¿Dónde están Los que protegen Los espacios de áreas verdes? Una vergüenza Y lamentable el destrozo Que causa No veo ningún ambientalista Ecológico, etcétera Tristeza de todo esto Bueno Distintas opiniones Que fueron llegando Las que están a favor Y las que están en contra Como siempre Nosotros leemos las dos cosas acá Capaz 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 que es un tema A revisar ese ¿No? A ver si ese es el mejor lugar Para hacer Una competencia Esas características Habría que revisarlo Pero a ver señores No tenemos nada No sean malos No tenemos nada Los fines de semana El otro día Estaba lloviendo Y había gente Vino gente de otro lado Pongámosle una fichita Que se mueve un poco El comercio Que la tienda vende Alguna cosita Que el restaurante Vende algo más Que el supermercado Vi caras nuevas Que no somos siempre Los mismos vecinos Vamos a mover la cabecita Y decir Algo es algo Nos quejamos permanentemente De que no hay nada El deporte motor mueve Y eso Ustedes saben bien Yo no soy fanático De los deportes Pero Cualquier deporte Sea ser Sea motocross Sea lo que sea A ver Que el lugar De repente Hay que pensar Si es el mejor Reitero Yo pensaría Que de repente Hay que buscar otro lugar Estoy de acuerdo Que tuvo un impacto No cabe duda No cabe duda Ahora está bien No hacemos un motocross Pero ¿Qué hacemos? Claro O sea Tampoco lo podemos dejar Como lo que está Como un basurero ¿No? Porque hasta cocina He encontrado allá Dentro Sí Es cierto Por lo menos La gente de motocross Limpió las cocinas Las porquerías Que habían tirado Allá adentro Que tampoco se controlan O sea A ver Vamos a poner las cosas Como son Si queremos tener un parque Hay que tenerlo como parque Si lo tenemos como algo Bueno Lo usamos como parque O como pista de motocross O sea Históricamente Ese lugar Se ha utilizado históricamente Como pista de motocross Que yo tengo uso de razón Las motos Ahí a competir ¿No? Muchas veces profesional Y muchas veces amateur Pero que además Me mencionaba Inclusive gente De la organización Que es el único circuito Que hay De enduro Aquí en Rocha Que ellos Tienen de alguna manera Habilitado ¿No? Porque después me decían Que es difícil encontrar Otro lugar Porque después Por ejemplo Donde se hacía el night cross No es enduro ¿No? Sino que es más bien Velocidad en tierra Que son distintas disciplinas ¿No? 150 competidores Inclusive llegó gente de Brasil Para esta ocasión Que además Muchos de ellos Vienen en familia O con alguna barra de amigos Más o menos En torno de las 500 personas Se calculó La llegada De la gente Que solamente venía A participar Y a acompañar ¿No? Más los que Siempre vienen a mirar Solamente Gente de Rocha Que preguntaba Bueno ¿A qué hora arrancan? ¿Cuándo largan? Porque además El sábado llovió Y no se pudo Realizar la etapa El sábado Se tuvo que pasar Prácticamente todo Para el domingo Eso generó Que algunos competidores Inclusive Tuvieran que Regresar a casa Era lo que me decían Desde la organización Yo creo que hubo Poca promoción Como siempre En estas cuestiones No sé Quién organiza Quién no Pero hubo poca promoción La gente no tenía información Mucha gente Se quedó en la casa Porque estaba lloviendo Y sin embargo Estaban corriendo Y bueno Como siempre Se trata de ahorrar En esto tan interesante Que es la promoción Y armar un mejor circo En relación a esto Para atraer incluso Más cantidad de público Más gente de Rocha Mucho más gente De todos lados Pero Me parece O sea Para hacer una fecha De estas características Tienen que tener Una promoción Mucho más grande Me parece La gente andaba Yo en el supermercado Me contaba Mucha gente Que no sabía Dónde era Bien A qué hora Claro Si llovía Te pasaba Si no llovía Si seguía Pero bueno De todas maneras Una movida interesante Para la paloma Claro Reitero Para una paloma Que no tiene nada Que está Que está gris Me dicen por acá Esos aspectos En lo que tiene que ver A los CB Me mandan Me mandan un mensaje Por acá Florencia dice Hola Johnny Qué raro la gente De la paloma Quejándose siempre Hace años Que no se hace nada Ahí Y ahora salía protegida Siempre se usó Para las motos Y antes de preocuparme Por las motos Me preocupa la mugre Y el rejunte de cosas Que tiene la gente Que vive en ese bosque Ahí a la entrada En la famosa OM Que además Empezó como una casa precaria Y ahora tiene medio bosque Dice Florencia ¿Qué opinas? Si, si Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con Florencia Estoy totalmente de acuerdo Con Florencia Porque A ver Este No En la entrada A un balneario Eso No Solamente en la paloma ¿No? Está todo bien Con el reciclaje Con la gente Todos tenemos derecho A una vivienda Estamos todos de acuerdo Pero Respeto ante todo Porque hay gente Que le gusta Pero hay gente Que no Yo creo que eso Es un mamarracho Claro Y nadie le pone El cascabel al gato Mi amigo Y no Resulta que tiramos El viejo local De información turística Porque Afeaba la entrada A la paloma ¿Según? Si, si No dejaba Según un experto No dejaba Que se viera La avenida completa Sin embargo Dejamos Todo ese Ese De ver Chanchullo De reciclaje Ahí a la entrada Allí en el propio parque No nos preocupa Estoy de acuerdo Con esta Bueno Con esta Oye Discúlpeme Pero las cosas Hay que decirlas Como son Opiniones Opiniones Que vienen llegando Que la gente Va enviando A través del whatsapp Al 098111 Volvemos a lo que decíamos Hace un rato ¿No? Está bien Si lo queremos Como un parque Como un área protegida Tengo que cuidarla Tiene que estar Como un lugar protegido No es un área protegida Eso Pero digo Si queremos tener un parque Verdaderamente un parque Claro Y si no Bueno Hagamos motocross Claro Construyamos Lo que están construyendo allí Con botella Tiramos cocinas Tiramos lavarropa Igual Sí, sí Totalmente Estoy de acuerdo con Celso Hay que apoyar los eventos Me mandan una foto De la gata Flora Bueno Yo creo que la gente Es muy creativa ¿No? Es así Me mandan fotos De la gata Flora Tiene que haber algo Tiene que haber cosas Tiene que haber molde Tiene que generarse Cuestión de todo tipo Desde lo natural Hasta lo artificial Todo Claro Sí, sí Y después El Estado tiene que controlar Que es lo que falta ¿No? Muchas veces Control Me dicen por acá Buenos días gente Con respecto al evento No hubo publicidad Salía la tarde Y me encontré con esa movida Es bueno para la paloma Saludos desde la Serena Dice Rose Que nos deja su mensaje No gastan en publicidad Es cara Cacerita la vende cara La publicidad El amigo Choco También Y Rafita Diroga También O sea que nadie gasta nada Acá es Ahora es todo Red social ¿No? Se piensa que con las redes sociales Son llenadas del mundo Si no estás en las redes sociales No existís Claro Me aportan otro mensaje Dice Es un bosque de pino Inutilizable Destinado a desarrollo portuario Me dicen por acá Con respecto a ese tema Claro que además Eso pasó ¿No? Al área portuaria Es un bosque que Si mal no recuerdo Fue vendido Al ministerio ¿No? Hubo Hay un negocio Para pagar la deuda ¿Se acuerda? Bueno Ahí lo vendió la intendencia Justamente Para pagar La famosa deuda La famosa bolsa De los trabajadores ¿No? Increíblemente Nunca en las juntas departamentales En la historia De Rocha Vendieron un pedazo de terreno Por ejemplo Para comprar una Una pavimentadora Una fábrica Este Una bituminizadora Una cuestión que solucione El problema de fondo ¿No? De las calles Que son un escándalo Una máquina para hacer Cordón cuneta Porque se han olvidado De las veredas Yo ayer estuve por la pedrera ¿No? Me fui a dar una vuelta Por la pedrera Muy lindo lo de la pedrera Pero Un carnaval Lo de la pedrera Vamos a decirlo así ¿No? Hay que decirlo claramente ¿Por qué? A ver Un carnaval Porque Hacen cosas de a pedazo No le hicieron No le hicieron vereda O sea Ya es costumbre La vereda se olvidó En La Paloma Ya no existe ¿No? Hacemos bitume Queda muy linda Hacemos la ciclovía Pero vereda No corre más Cordón cuneta No corre más Desagüe no corre más O sea Ya está Solo con Con el recapado Este Queda pronto Y además Recapado por partes Otra parte Que parece que Que pasó Ocurrió una guerra Ahí Bueno Están colocando a Doquines No se enojen No sea malo Bueno Y lo de los Doquines Según el ex intendente Queda lindo En el nombre del padre Del hijo Del espíritu santo Y que los acompañen Ya está Bueno Pero Lo de los Doquines Y la pedrera Una cosa es el autotrabante Que la gente lo confunde Le dice Doquín No, no, no Pero esto es Doquín Doquín, adoquín Adoquinado Dijo el intendente Desde mi punto de vista El adoquín Lo que hace es romper Todos los autos Y en esta época El adoquín Si no lo ponés Como lo ponían En aquella época Lo ponían muy bien Quiero ver Cuánto dura Cuánto dura No, no es que dure No es cuánto dura Porque va a durar Va a durar toda la vida El problema que vas a tener ahí Que se te levanta uno Se te levanta otro Y se te levanta uno Se te levanta otro Después viene la voz Se te los corta Toda la y medio Porque va a ser Porque tiene que pasar El caño para el otro Después viene Antel Te rompe otra punta Después viene la auto Y te encaja una retroexcavadora Porque se rompió Una tirada Que iba por abajo Y bueno Bueno Es la obra, ¿no? Siempre la soñamos así Avanza la obra El hermoso balcón Al mar con adoquines originales Y una firma De dar más hermosura A un bello paseo De uno de los mejores Balnearios del departamento En poco tiempo Estará terminado Estando rematada la obra Por sus laterales En carpeta asfáltica Otras obras más Del gobierno de Rocha El dinero de la gente En obra Rocha Gobierno de todos Dijo el ahora Ya ex intendente Porque renunció a su cargo Alejo un pierdes A ver Miremos el medio vaso lleno Es peor que Es mejor que lo que estaba Claro, se hace algo Es mejor que lo que estaba Se hace algo Es importante Es mucho mejor de lo que estaba Tengo más opiniones Johnny Acabo de pasar por donde Se hizo el encuentro de motos Y ya están limpiando el parque Para los que se quejan Un abrazo y saludos de Jorge Johnny En ese lugar que ahora Tiene pista de motocross Me parece que iban a poner Depósito de madera Para sacarla por el puerto Es muy cierto lo que dice Carlos Es bravo invertir en publicidad ahora Si hace unos años En este gobierno El ministro de turismo Arregló todo para comprar publicidad En tiempos de pandemia Vaya a saber Cuántos se beneficiaron Con ese arreglo Hay que hacer estos eventos En lugares específicos Dedicados para eso Y a la misma vez Controlar que no anden las motos Por cualquier lado de la paloma Haciendo motocross Como en dunas de la playa Dice un oyente Y después tengo un audio ¿Quiere rematar? Un audio Antes de que se vaya Porque yo sé que el tiempo es corto A ver qué dice Tranquilo No hay problema Hoy es lunes Recién arrancamos Hoy está libre Hoy lo tenemos exclusivamente Para nosotros En estos minutos Cuando haya puro Me gusta Me gusta cuando es así Flexible Hoy estoy para ustedes No más de enojar No, no, no No que es lunes No que es lunes Tenemos que arrancar la semana Pum para arriba Dice un amigo A ver Muchachos Por supuesto Que cuando hay algo en la paloma Siempre hay gente Para el no No Eso nos pasa hace años La arena Y el parque Se puede arreglar Se regenera Va y se arregla Se saca la señalización Y volvería a toda la normalidad ¿Cómo debería ser? Yo estuve Andaba mucha gente Andaba gente en la playa Estaban los surfistas Podría haber sido Una movida más interesante Inclusive Pero bueno Y por supuesto Esa gente tendría que ir a vivir A la amazona Que vive tranquila Porque hay gente Que quiere que la paloma No cambie Totalmente de acuerdo Con que ahí en el obrador En la entrada de la paloma Es un basurero hace años ¿Está? Que hemos hablado Nosotros hemos denunciado El basurero que había ahí Con de todo Tirado rama Heladera Mugre Ni hablar del teatro de verano Que es un basurero Todo eso es un basurero Que debería sacarse Pero eso no lo ven Los que se quejan De las motos Que les molesta el ruido Y la movida Esa cosa no ven Lo que pasa es que hay gente Que me parece Son todos compañeros Un abrazo Llamando 886 Yonocho Bueno A ver Le ponemos el tinte político Ahí ¿No? Está bien Bueno Siempre parece Algún día alguien Se le dará cuenta Que no es un tema Que no tiene que ser político Esto Que tiene que ser un ¿No? Que tiene que ser Una política de Estado Una política de Estado Hay que dejar de lado Las divisiones Yo creo que es momento Que la gente Empiece a unirse Y mirar Más allá de una bandera A un color político Que miren por la comunidad Por la sociedad Por decir Bueno ¿Qué viene atrás? ¿Qué le dejamos a los que vienen atrás? ¿Cuál es el futuro? ¿Por dónde vamos? ¿Qué generamos también Para que la paloma Se mueva en baja temporada? Porque ese es el tema Muchas veces criticamos Desde la comunidad Desde la comodidad Un teclado, Celso Y no nos sentamos A trabajar por la paloma No nos sentamos A decir Che, bueno Vamos a hacer esto Porque este evento Lo tenemos que hacer Para atraer No sé 500 personas Yo no veo eso Muchas veces Y ese año Movió 500 personas Pero tenemos que apostar A que el año que viene Mova a mil Claro Y sí Y sí A ver Y eso O sea Hay que apoyarlo Y hay que moverlo Y allí se A ver Tú fuiste testigo Que una comerciante Nos dijo Un fin de semana Que no había vendido En todo fin de semana Un pancho Cero venta Cero venta Bueno imaginate Que esto Por lo menos Un pancho Vas a vender Dos panchos Vas a vender Tres panchos Vas a vender O sea Mueve Y ahí hay una familia Que se beneficia Y así como el panchero Bueno Un montón de gente Tengo más comunicaciones Me dicen El tema del adoquinado En la Rambla Es un capricho De un Pierres Me dice Carlitos Después dice Acá en Costa Azul Sacaron camiones De la calle De lo afirmado Y dejaron así No echaron ni una recarga Las cunetas Te las debo Ya está todo lleno De barro y pozos Pasa el agua por encima Y rompe todo Esto es en calle Las Colonillas Frente a la ex Fábrica de pescado Nos dice Mari Y tengo otro audio A ver qué dice la gente Escuchamos a la audiencia Día Johnny Celso ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno Con respecto a la obra De la pedrera Pasa lo que nos pasa siempre En Rocha Generalmente en Rocha ¿No? Cada uno viene Se le antoja hacer algo Y no se organiza No hay control de nada Las cosas hay que hacerlas Pero primero que nada Informarle a todo el mundo O sea Todas las partes involucradas ¿No? Como dice Celso La OCE La UTE Todo eso Bueno Vamos a hacer una cosa acá Bueno No vamos a romper esto ¿Verdad? Y también otra cosa importante ¿No? Si vamos a poner A doquin Y vamos a dejar una cosa Bella Para que el turista Lo disfrute No podemos entrar No pueden entrar Vehículos pesados Si no todo eso Lo van a destrozar Vamos a ver un día Que nos podamos organizar Y que Se integren Todas las partes involucradas Y le demos para adelante Eso es un sueño Que yo tengo Y bueno Esperemos lograrlo Si no le diré a mi nieto Y que se acuerde de eso Y a ver si Si la paloma Rocha En general Podemos cambiar La mentalidad De mucha gente También Con respecto a los A los eventos ¿No? No le sirve nada Hay gente que no le sirve nada Que venga gente Que venga turismo Que venga Acá hace una fiesta De la torta frita Llena de gente Hace chocolates Y llena Bueno Hay que hacer Hay que hacer y hacer Y que venga Bueno No nos vamos a calentar Hoy que recién Empieza la semana Un abrazo Cuatro Cinco Hoy por Los premios Principalmente De Solar Y Aguabá Abrazo Menos mal Que Johnny Cacela Y Aguabá Regalan un televisor Si no Son los únicos Que apuestan Verdad Dios mío Dios mío Dios mío Acá la empresa Es seria ¿No? La empresa Sigue apostando Más allá De que son momentos De vaca flaca Aunque a alguno De esas vacas Les da leche Y cambian de celular Se van de viaje Cambian de auto Andan en la camioneta De la empresa En fin Bueno Ay Dios mío Dios mío Bueno Otro tema A ver Coincido con Yo plenamente coincido Con este oyente En relación a que Está esta idea ahora De que cada uno Que viene Quiere dejar la obra Si no tiene un mango Y no hace nada Claro Y todos quieren dejar la obra Y la obra A veces Tiramos abajo De lo que hay O hacemos una calle De adoquines O sea Una cosa de loco La pedrera Está hecha a pedazos Pero lo hacemos Una calle De adoquines Si si Es bravo No sé Está bien que se haga Pero es lo que dice el amigo Falta planificación Y creo que está buenísimo Y creo que está buenísimo Una parte colonial Y todo lo más Pero a ver A ver Pensemos fríjamente La pedrera Está en condiciones De hacerle una obra Que no sea Arreglarla Arreglarla mejor En el sentido De que tiene un montón Que está hecha a pedazos La principal Está Está muy venida abajo Está sucia La principal De la pedrera Por ejemplo Y bueno El alumbrado O sea No tenemos cosas Para hacer Antes que de repente Podernos a hacer otra cosa No sé Digo Está bien Reitero Me parece que hay que Mirar el medio vaso lleno Se está haciendo algo Y bueno Será un capricho De una autoridad de turno Pero Siempre caemos En los caprichos De las autoridades de turno ¿No? Y nunca el capricho Es tratar de mejorar Notoriamente O sea Esto de la carpeta fáctica Está buenísimo Y es la solución Y no tendríamos que estar Ni hablando Porque en realidad Es lo que corresponde A ver ¿Qué tenemos que festejar? Que le ponen Carpeta fáctica En un lugar Que ya tendría que tener Carpeta fáctica Hace años No Bueno Increíblemente Lo festejamos Pero lo hicieron De a tramo Hay tramos Que ni siquiera A ver Está bien Vos no llegás Con la carpeta fáctica Pero Hacéle una mejora Hacéle el riego Hacéle algo Venís perfectamente Y de repente Caes en la parte Donde tenés Tres cuadras de pozo Pozo que son Cráteres O sea Que no se puede transitar Cráteres Y después volvés de nuevo Mirá Ayer recorrí Otros lugares De la pedrera La zona allí Del hotel Brisas del Este O sea Hay emprendimientos Donde están las cabañas Agua No sé Agua azul O algo así Que son de 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 esta gente Que hace mucho tiempo Que estaban en la pedrera Y ahora se fueron O sea No les queda calle A ver Y están a Una cuadra Del lugar Donde se van a hacer Los adoquines Pero esta gente No tiene calle ya El agua Socavó todo lo que Tiene que ver con la calle Partió la calle Al medio O sea Y yo Iba en una camioneta alta Pero un vehículo Común Bajo Pega Rompe Es decir Allí no hay vereda No hay nada Y o sea Y nos ponemos a pensar En En adoquinar Una parte Una Una cuadra Una cuadra No sé A veces uno Piensa que hay otras prioridades ¿No? Es como el que No sé Tiene El televisor 50 pulgadas Y se le llueve la casa Vamos a entendernos Es lo mismo Y eso es Lo peor Es que Blancos Colorados Frente Amplio Todos Vienen Y todos quieren hacer su obra Como decía este oyente Y en realidad ¿Para qué? Para pasar por allí Y decir Mirá lo que dice Sí, sí, hiciste esto Pero no arreglaste ni la mitad De lo que tenías que arreglar Me mandan por acá Otros mensajes Que vienen llegando Y Además Bueno Uno tiene que ver con El tema de los microcortes ¿No? Bueno Continúan los microcortes Gran lío con los microcortes Gran lío Porque también se están dando Acá en Maldonado Ah, también hay Hay un lío Hay un lío tremendo En la zona de las sierras Han Descontrolado Y roto Equipamiento muy caro Que tiene que ver con la parte De los viñedos Y los olivares Ah, Dios mío Está todo computarizado Hay un gran lío con esto Y también Eh No sé Sigue los microcortes Era lo que me Me aportan de acá Desde el directorio de UTE ¿No? Porque hicimos las averiguaciones Directamente con el directorio de UTE ¿No? Ya está Eh Anunciaron que iban hasta el viernes De la semana pasada Y resulta que hoy Siete y cuarto Tuvimos un microcorte otra vez Yo le comentaba a la gente Que por ejemplo Acá en la radio Entre las cosas que pasan Se nos corta la señal Del canal de cable Se corta la emisión Este Por internet Eh Se corta la emisión Que viene desde Sarandí Todo esto A causa del microcorte ¿No? Y dos veces por día Y tuvimos Como hablábamos El otro día Tuvimos que adquirir Equipamiento Para proteger los equipos Porque realmente El daño Que pueden generar Es irreversible Y acá Bueno Son computadoras Que tienen mucha información cargada Más allá de que hay un respaldo Pero Hicimos la gestión ¿No? Por este tema Y me dicen Efectivamente Siguen con las obras Que habían comunicado Me van a avisar Cuanto más No me han definido eso aún Es decir Que siguen los microcorte No sé hasta cuándo Tiempo indefinido ¿No? Lamentable 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 No tiene nada que ver Quizás los muchachos que trabajan ¿No? Esto no es contra los muchachos que trabajan No, no, no Se entiende que son trabajadores Cumplen órdenes Este O sea, está bien ¿No? Pero Es la poca inversión Que ha hecho el Estado Sí En no tener otra línea Es decir Conecte una línea Que se llama backup Que ya lo hemos hablado Claro, claro Y se conecta Y listo Y está pronto Pero bueno Siempre dependiendo De un solo suministro Claro Supongo yo Claro Y sí Tiene que ver con eso Porque es como cuando usted corta la luz En su casa Pasó una reparación Tiene una sola línea Tiene que bajarla ya Bueno, suponemos No sé No soy experto en la materia Pero me parece que Este Ya la gente está cansada ¿No? Además Este El tema de los cortes Lo que decíamos ¿No? Configura muchas cosas Gente mayor Que por ejemplo Tiene una computadora Que no la puede prender No sé La canalera Que se le descontrola Y que no sabe cómo reprogramarla Un montón de cosas Que pasan A raíz de estos microcortes ¿No? Me dicen por acá Hola, buen día Nunca entendí los beneficios De los microcortes Dice Este La amiga Isabel Que nos deja su mensaje Bueno, en teoría Es para reparar Isabel Lo que está roto ¿No? O sea O para mejorar Para que después No haya tantos cortes En el año Supongo que debe ir por ahí Porque además No se explica Se habla de microcortes Reparaciones Pero no se explica bien Cual es la tarea Que se está haciendo ¿No? Debería de Ute Debería explicarle A la población Al amigo que aporta Todos los meses Su cuotita de dinero A la Ute Decirle Bueno, este es el tema Esto es lo que estamos reparando Este Va por ahí Muchachos Festejar que se hagan obras Con los impuestos nuestros Es como festejar Que el cajero Te dé el dinero De tu sueldo Dice el amigo Roberto Que deja su mensaje Bueno Bueno ¿Tiene algo más cortito Lo de Maldonado Lo de Pantazúcar? No, no Hoy de mañana Maldonado pasa por Por lo grave Que hay una situación Muy grave Que se está dando En la escuela Número 6 de Pantazúcar Un niño de 9 años Tiene en jate A toda la escuela Amenazó que iba a ir Con una K-47 Que iba a matar A la maestra Y a 3 compañeros más En definitiva No fue con una K-47 Pero fue con 2 cuchillos Es un tema gravísimo Que está ocurriendo Y que por allí Desde el centro escolar No toman No toman cartas En el asunto Primaria no informa nada De lo que Se está haciendo Los padres Dijeron que no mandan Más de los chicos A la escuela Este chico Tendría que tener Otra atención Pero tendría que haber Una intervención Directa del Estado Que no la hay Un equipo multidisciplinario Trabajando con él Y con la familia Porque evidentemente Estas cosas las trae De la casa No se las enseñan De la escuela A punta de compás Y de cuchillo Le baja los pantalones A los compañeros Le toca las partes íntimas A las niñas Y a los varones Una cosa Tremenda Tremenda Muy muy grave Muy muy grave Y bueno Aparentemente Por ahora No le han dado Una solución A los padres Que a esta hora Se movilizan allí En pan de azúcar Alguien preguntaba Hoy si este Este niño Ha sido agredido De hecho Hicieron llegar Un mensaje Aquí a la radio Más temprano Cuando ustedes Estaban con la Transmisión allí De Aspen Nosotros con la Retransmisión Aquí en Solari ¿Hay algún dato Por qué se da Esta situación O es un tema Que como tú decías Chiquilín Lo trae Desde la casa O por los videos Que mira Porque yo no creo Que alguien en la casa Hable de una K-47 Y de una pistola Como ahí señalaban Una Glock Creo que era lo que Mencionaba Una Glock Si dijo Voy a traer la Glock De mi tío Evidentemente Un niño de nueve años No manejando esos términos Claro Evidentemente La Glock de mi tío Con lo cual Escucha Que el tío Tiene una Glock Y que Y que es una Una pistola Sabe que es un arma Bueno Y voy a matar a maestras Y voy a matar a fulanito Y meganito ¿No? Tremendo Hay temor en la escuela Los tiene en jaque A todos ¿No? Nueve años Tremendo Celso Me dicen por acá El último Los muchachos que trabajan No tienen nada que ver Hay gente que hace La planificación del trabajo Que según se dicen Es la empresa Que hace mejor La planificación Bueno Algo está fallando Evidentemente ¿No? Algo está fallando Alguna falla hay Evidentemente Pero bueno Bueno Muy bien Muchos temas Para el comienzo Esta semana Saludos para todos Los que puedan descansar Duerman una siesta Está gris acá Sí señor Sí señor Y si no Acompáñense con la radio Que la verdad Hay mucha Mucha cosa para Para compartir Todavía para escuchar Sí Me dicen por acá Dicen Yo escuché a la madre Pero yo escuché Que la madre amenazó A la maestra Y otra madre Así que eso viene De la casa Dice alguien por acá Buenos días Johnny También No sé mucho del tema Pero tengo entendido Que cuando cortan Cambian de la línea Al generador Y en la tarde A la inversa Esa es la tarea Que se hace Me dice Adriana Que nos cuenta Con respecto al cambio Que se hace El corte No sé si era un generador O no No creo Capaz que es otra línea Allí hay Creo que hay Hay ahora Como tres contenedores Yo paso siempre Por allí Por la zona De la ruta 10 Y la ruta 15 Donde están trabajando Y hay como Tres especies ¿Cómo te puedo decir? A ver Como tres especies De camión contenedor ¿Viste? Cuando traen Esos camiones gigantescos Y creo que allí Está el equipamiento Soporte Me parece que va por ahí No sé Digo de atrevido Pero bueno Algo de explicación Que debería de dar Reitero No es el personal No es la gente Que trabaja Sino que bueno Alguien superior Que tendría que decir Esto está pasando Por esto Esto y esto Esto es lo que estamos haciendo Ser más claros En la información Para que la gente Bueno También tenga una explicación Va por ahí Claro El que no tiene nada El que no trabaja No tiene problema Claro Pero el que trabaja Con elementos O y la tecnología Está por todos lados Y hay otro grave problema Con los microcortes Que no es solamente De microcortes Sino lo que descontrola Como tú bien lo decías Por ejemplo Hay equipamiento Que se resetea Se llama resetear Queda cero Le cambia la fecha Y ya No puede No funciona De la misma manera Y algunos Ni siquiera funcionan Claro O sea Que es un problema Gravísimo Este de los microcortes Que está ocasionando Reitero Problemas muy graves En todos lados Claro El Maldonado también Entonces No es solamente Rocha Ni La Paloma Sino que también El Maldonado En la zona Hay una zona De viñedos Que está Que está siendo Seriamente afectada En la zona De sierras Seriamente afectada Por estos microcortes Muy bien Bueno Hasta mañana Celso Que no te apaguen la luz Chao Que Dios lo bendiga a usted Y a toda su audiencia Un abrazo Hasta mañana Hasta mañana Buen comienzo de semana Si arrancamos ¿Cómo seguirá esta semana? Vamos arriba Vamos arriba Levanta el espíritu Ponga buena música Este es el mes de los recuerdos Vamos arriba No me meta balada No, 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 no Tranquilo Pum para arriba siempre Suicidio no Suicidio No, no Pum para arriba siempre Hay que darle pum para arriba Música pum para arriba Para que la gente disfrute ¿No le gustaría programar alguna Para irnos a la pausa? Ya que estamos A ver que se le viene a la mente ¿Cuál es la primera canción clásica Que se te viene a la mente? Es el subcuadro Se me vienen muchas clásicas Pero una 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 de esas tantas Que te gustan tanto Es tu mes Es el mes de los recuerdos Vamos a meterle la bamba Métame la bamba La bamba Muy bien Muy bien La bamba Claro Estaba pensando en un tema ¿Sabes qué tal de la bamba? Sí La versión Sí La versión vieja La de las más nuevas ¿No? Ah Claro Bueno Déjeme buscar Es de los lobos la bamba Claro Para bailar la bamba Para que la señora Que está a esta hora Cocinando Escuchando la radio Bueno Levante el volumen Ahí está Menos chachar Y más música Bueno Muy bien Déjeme buscar acá Porque vio que el buscador Acá está lento Los lobos La bamba La bamba del año 1987 La más Ahí está Ahí está El gordito aquel que tocaba la bamba Mirá cómo sonaba Espere Espere Que antes tenga un audio Cortito 9 segundos Así que le damos la chance A la gente de Quintarrica Buenos días muchachos Muy buena idea Esto de poner la bamba Que hace mucho Que no la siento Muy bueno Te pasaste Es un éxito Tengo que ir más seguido Tengo que ir más seguido Tengo que ir más seguido Tiene que ir más seguido Es verdad Es verdad Hay temas nuevos Versiones nuevas De temas viejos El otro día estuve Estuve ahí Volare Una versión en italiano Moderna Con los sonidos nuevos Viste que siempre pasa Lo viejo Yo no prometo nada Pero capaz que El sábado 24 Hacemos una programación especial Con música en vivo De conducción en vivo De tarde Debería 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 Le pedimos a la gente Que traiga sorios y líquidos Para que usted venga Especialmente Y los vengan a saludar Y a sacarse fotos Sí señor El hombre disco El hombre disco El hombre disco vuelve Capaz que vuelve Bueno Hágalo volver Bueno Así estamos Buenas jornadas Un abrazo Chau Celso Chau chau Háblo 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 Gracias por ver el video